¡Lana! ¡Lana! ¡Lana, dónde estás? ¡Ay, aquí está tu agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Mishe, mishe, mishe, mishe! ¡Aquí está tu agua! ¡Ay, Lana! ¿Dónde estás? ¡Ay, no puede ser! ¡Lana perdí! ¡Ay, mamá! ¿Dónde estará? ¡No puede ser! ¡La puerta! ¡Está abierta! ¡Ya debe haber salido! ¡Lana! ¡Ay, no puede estar! ¿Por qué tanto está llorando, hombre? ¡Ay, por qué dejará la puerta abierta! ¿Qué pasó, Betita? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué te pasa? ¡Es que, es que ya perdí a Lana! ¿Cómo que ya perdiste a Lana? ¡No puede ser! ¡Sí! ¿Te acuerdas de Lana? ¡La gatita! ¡Uy, sí, la gatita! ¡Que yo quise adoptar! ¡Para que estuviera con nosotros y de ser otro gato! ¡Kimi, Tato, Tommy! ¡Y ahora, Lana! ¡Pero ya no está! ¡Ay, gatita! ¡De seguro le quedaste la puerta a tu abierta, ¿verdad? ¡No! ¡Es que yo me fui a jugar! ¡Pero el último que se quedó el trancó el canguro! ¡Ay, gatita! ¡Ven, ya no te pongas triste! ¡No, no, no! ¡Ay, ya! ¡Ya sé lo que se siente! ¡Ya sabes qué! ¡Vamos a ver mejor este video! ¡Un video de las Hermanitas Cárdenas! ¡Pues vale, que se te pasa! ¡A ti también te gustan ellas porque son nuestras amigas! ¡Ponte a verla y ahorita yo la busco, hombre! ¡Tantila! ¡Pobrecita! ¡Yo no quiero ver nada! ¡Yo quiero a Lana! ¡Pero no está bien! ¡Y hermanitas Cárdenas en YouTube! ¡Hace mucho que no las veo! ¡A ver! ¡A ver, le voy a poner este video! ¡A ver! ¡Un gato! ¡¿Qué? ¡No, gato no! ¡Yo soy Kimi! ¿Quién le pegó? ¿A cuál gato? ¿Cuál? ¡Mira, mamá! ¡Mira, Daniela! ¡Ay, a ver! ¡Voltae en las cámaras! ¡A ver! ¡Pero cuál gato! ¡No, no veo a ningún gato! ¡Ya están llorando! ¡Miren, mamá! ¡A ver! ¡Ay! ¡No me llevo el gato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡No! ¡Pausa! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ay! ¡Alto! ¡Ay! ¡Alto! ¡Esta! ¡Esta se parece! ¡Se parece a Lana! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí, sí, sí! ¡No la agarre! ¡Miren! ¡Ay! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Ya se piensa! ¡Y una de que es ella! ¡Ven, mamá! ¿Qué pasa? ¡Es un ladrón a ver! ¿Y ahora qué tanto gritas? ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Esas niñas roderas! ¡Materónicas cargas de mi balada! ¡Ay! ¡Pero no puede ser! ¿Por qué tienen la lana? ¡Porque son mis ladrones! ¡Son unas roderas! ¡Perdón! ¡Yo no las quiero! ¡No, gatita! ¡No les digas así! ¡Algo debe de estar pasando! ¡Ojalá en dónde viven! ¡Llévole con ellas! ¡Sí sé dónde viven! ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Para escalarme los chongos! ¡Para escalarme! ¡Para escalarme! ¡Para escalarme! ¡No! ¡Te voy a llevar! ¡Pero con una condición que te portes bien! ¡Primero voy a hablar yo con ellas! ¡Ok! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Son ladronzuelas! ¡No! ¡No son ladronas! ¡Vete! ¡Rápido! ¡Ya llévame! ¡Ya llévame! ¡Por favor! ¡Súbete! 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 ¡Ay, gatita! ¡Ojalá la recuperemos pronto! ¡Ay, rápido! ¡Súbete! ¡Ahí voy, gatita! ¡Ahí voy! ¡Te lo juro que la recuperamos! ¡La recuperamos! ¡Esa gata es mía! ¡Es aquí ya ganader! ¡Ay, bueno! ¡Ya no vayas a pelear, por favor! ¡Ay, quiero mi lana! ¡Abróchate los cinturones! ¡No, pero quiero mi lana! ¡Ah! Dani, ¿y cómo se llama este gatito? ¡Todavía no sé! ¿Y crees que hay miedo ponerle un nombre? Pues no, pero... Los amigos de Facebook nos están ayudando porque yo no sé qué nombre. Me encantó cuando te rescaté. Fue lo mejor que he hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no me vayas a salir con que te perdiste? ¿Sí sabes que... ¡Ay, pues no sé! La verdad ni me acuerdo. Está muy complicado para llegar a su casa. ¡Ay, pues tú eres el que más nos conoce! ¡Tú te has ido a su casa! Pues no sé, yo creo que es por aquí. A ver, había unos árboles. ¡Ay, no! ¿Estos ni son? Espérame. ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! ¡Jimmy! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Esos juegos los conozco! ¡Estamos muy cerquita de su casa! ¡Ay, pues por favor ya es por aquí! ¡Ya se van a... ¡Hermanitas Cárdenas! ¡Ey! ¡Hermanitas Cárdenas! ¡Salgan y denme a mi gatita! ¡Ay! ¡No les vale que salgan, eh! ¡Ay, gatita! ¡Ay, no sabes si a lo mejor ni es el tuyo y ya estás haciendo tu vida! ¡Sí, era, sí, era! Lo conocí bien, los ojitos, el color y todo. Pues yo creo que, mira, por aquí ese también lo conozco, este otro parque. Yo creo que sí es por aquí. Vamos, vamos a ver. Se me hace que es esta, Kimi. Este, esta de ser. Ah, calentosa aquí a la derecha. Vámonos, aquí a la derecha. ¡Uy, qué padre! ¿Aquí a ese? ¡Uy, qué padre! Mira, aquí, aquí. ¡Ey! ¡Ah, no era ella! No, no, cállate y no le digas. ¡Qué era la mamá! Oye, Kimi. ¡Mande! ¿Y crees que salga en el GPS, Hermanitas Cárdenas? ¡Ay, yo creo que sí! Ponle Hermanitas Cárdenas House. ¿Hermanitas Cárdenas House? Sí, House. Ok, House, ahí está. House. Vamos a ver. ¡Dice que estoy a un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Ya siento a mi lana otra vez! ¡Ay, gatita! ¡Un minuto! Y aquí voy a voltear a la derecha. ¡Y sé que habrás llegado! ¡Qué padre, qué padre! ¡Váganos ir a la derecha de la bifurcación! ¡Dale, dale! ¡Voy, voy, a ver! ¡Ay, yo creo que aquí es! Me falta una cuadrita y llego. Oye, pues muy bonita la colonia, lo que sea de cada quien. Muy bonita la colonia, que no hombre, las cadenas fabulosamente. ¡Sabulosamente! ¡Mira, privada y todo! ¡Privada y todo! ¡Era el EFA! ¡Ay, yo me pasé, hombre! ¡Pues ubícate! ¡Era el EFA! ¡Pues tú vas manejando! ¡Ay, pues gatita! ¡Pues es que no le vi! ¡Pues no le vi platicando! ¡Ándale, ahí está! ¡Aquí es que hay gatita! ¡Hombre! ¡Buena vez! ¡Yo, si no me dara ni gatita, me voy a enojar mucho, eh! ¡Bájate! ¡Bájate, vente! ¡Yo te acompaño! ¡Vámonos! ¡Abránme de una vez! ¡Deja de que! ¡Ábranme ya! ¡No más tranquila, porque no voy a hacer que no sea el tuyo en qué oso! ¡No tienes! ¡Estoy segura! ¡Ábranme, Daniela! ¡Ábranme, Marcela! ¡Marcela, Daniela! ¡Auxilio! ¡Ay, brobre! ¡Ábranme! ¡Tranquila, se va a enojar su papá! ¡No me importa! ¡Se lo va a enojar a mi gatita! ¡No, no, no! ¡No sabemos qué pasó! ¡Mira! ¡Mábala ya! ¡Juntas para siempre! ¡Te toca novio feo! Deben ser los de Mercado Libre. ¡Toca bien feo! ¡Mamá, toca! ¡Vamos, vamos! ¡Mamá, toca! ¡Mamá! ¡Mamá, toca! ¡No, lo tienen que hacer bien! ¡Ay, están tocando bien fuerte, ¿verdad? ¡A ver, vamos! ¿Qué pasó, Dani? ¡Están tocando! ¡Vamos a ver a ver quién toca! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Qué escándalo! ¡Qué está tocando campeón! ¡Sí! ¡Estos vecinos tacorrosos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? ¡Múbrenme! ¡Múbrenme! ¡Ándale! ¡Los abrieron por acá! ¡Los abrieron! ¡Múbrenme! ¡Tómame! ¡Tómame! ¡Tómame mi mamita! ¡Los abrieron! ¡Los abrieron! ¡Los abrieron! ¿Qué está pasando? ¡Ay, señor Alma! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Ay, no! A ver, a ver, a ver, a ver. Saluda primero. No seas así, Fea. ¡Ayudala, Lina! ¡Hola! ¡Hola! Es que le voy a contar qué pasó, señor Alma. Tuvimos un detallito. Bueno, Kimmy tuvo un detalle. Lo que pasa es que dejó la puerta abierta del Club X Play y su gatito se le escapó. ¿Y lo tienen ustedes? ¿Cómo? ¿Están diciendo que esta es tu gatita? ¡Sí! ¿Pero qué te voy a contar? Yo la agoté para hacer otro gatito en la casa pero nos salimos a jugar y el canguro dejó la puerta abierta y se salió ¡Así que ya! ¡Dámela! 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 ¡Ya! ¡Ya tu mamá me la quiero dar! Pues ni modo, ¿qué quieres que haga? Pues ya se la encontraron ellas, ni modo ¡No! ¡Como dejas esa pata volador! No, tranquila, tranquila No, pues la gata estaba ahí toda arrumbada ¿Ves? La tuvimos que salvar de un niño que la estaban casi aventando pegas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues ni modo, ¿ves gatita? A la otra a ver si se te vuelve a ir, ni modo Nada más que pues aquí Dani ya dice que es de ella ¿No te la va a querer dar? Bueno, nada más déjame verificar que sí se hagan ¿Y cómo vas a saber? A ver Mire por los ojos, préstamela tantito ¡Ay, qué bonita! ¡No, no, no! No, 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 no ¿Sabes qué? Ellas las han tratado muy bien ese gatito, ya le dieron de comer lo quieren mucho, Kimi, se me hace muy mala onda que se los quites a esta altura ¡Chécalo bien como quiera! Es que sí es, ¿verdad que será el Ana? Ve, dice que sí es ¡No! ¡Moder mío! No hagas coraje, mi hija, no hagas Ay Dani, pues es que mira salió como salió en el video pues lo vio y es de ella, ¿no te lo puedes quedar? ¡Mamita! Es de Kimi, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que regresárselo Bueno, les voy a decir una cosa Miren, este, como dice mamá bueno, cuando las cosas no son de nosotros pues se regresan, ¿verdad? Esperen, les voy a prometer una cosa ya hablé bien con Lana y me dicen que se encarilló mucho con ustedes, que cuando quieran la pueden ir a ver al club de Kimi ¡Sí! ¡No, mamá! Pues es que ¿qué vamos a hacer? Mira, ni modo ahí, ahorita te damos toda la comida y todo lo que le compramos, la arena ¡No! ¡No se apure mami! Yo ya tengo una casita ya le tengo su comidita y su aguita pero bueno, para ahorrármelo, pues como quiera de hecho, me la sellará también La gatita es que está bien triste Ay, es que ¿qué hago? ¡No me asusto! ¡Ay! ¡Ay! Ahora quiero ver su gata por ti ¿Qué hago? Ay, pues ni modo Pues es que se encariñaron con la gatita ¡Ay! ¡Ya quiero llorar de otra pie, señora! ¡Ahora se ve! Ya, ya, no llores Bueno, ya Bueno, bueno, chicas, pues ya, déjalo que se despidan de la gatita Sí, sí, claro que sí, claro que sí Les voy a dar su tiempo para que se despidan de ella y jueguen por última vez con ella Miren, saben una cosa, se me ocurre algo, señor Alma ¿Qué le parece si nos vamos al parque para que jueguen con la gatita y que se despidan por última vez? ¡Sí, vamos a ver el parque! Oye, pero falta un arma Ah, sí, Marcelita, ya voy por ella ¡Marcela! ¡Ven! ¡Córrele, córrele! ¡Asománenos, vente! Vamos a ir al parque a jugar con el gatito ¿Ok? Vamos a despedirnos por encima, ¿ves? Ya no lloren, ¿sí? ¡Orfános, vente! ¡Por acá! ¡Ah, no cortó! ¡No cortó, eh! ¡Ya no estén tristes, Marcela! ¿A poco sí le daban de comer bien rico? ¿Sí? ¿Qué le daban, pollito y pizza? No, creo que esto es leche, está chiquito ¿Y tú qué le dabas? ¡Puro sobre! ¡Puro sobre! ¡Ay, doña Alma! ¡Es que doña Alma tiene mucha ingenia! ¡Puro sobre! ¡Puro sobre, verdad! ¡Ay, qué padre! Pues vamos a jugar con él ¡Ya la tienen aquí! ¡Ya la tienen aquí! ¡Ya no estén tristes! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vengan! 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 ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya podemos jugar! ¡Sí! ¡Vamos nosotros acá al parque! ¡Vamos a los columpios! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Ay, Daniela! ¡La verdad no me la quisiera llevar! ¡Pero pues es que! ¡Pues es que es mía! ¿Pero la vas a cuidar bien? ¡Pues sí! ¡Yo se la cuido bien! ¡Ay! ¡Pero tú eres mi traviesa! ¡Ya se te escapó una vez! ¡No! ¡Pero es que no fue el descuido mía! ¡Acuérdate que el canguro dejó la puerta abierta! ¡Yo no la vi! ¡Quimmy! ¡Pero ella siempre se duerme conmigo! ¡Ah! ¡Pero pues ahora ya la voy a imponer a que se duerma conmigo! ¡Ya para que aprenda! ¡Quimmy! ¡Yo tengo una alcancía con dinero! ¡Si quieres te la compro! ¡No! ¡No, Dani! ¡El problema no es el dinero! ¡A los animalitos hay que darles amor! ¡Hay que darles cariño! ¡Y pues yo ese! ¡Pues lo adopté con mucho amor y mucho cariño para cuidarlo! ¡Pero pues por un descuido se fue! ¡No! ¡No ocupo que me la pagues! ¡Porque pues no la voy a vender! ¡Ay! ¡Ya, Dani! ¡Ay! 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 ¡Por favor Erick! ¡Ay! 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 ¿Está con el gatito? ¡Sí! ¡Andale! ¡Venga a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar de aquel lado! ¡Chicas! ¡Porque ya casi me llevo al gatito! ¡Estoy pensando muy seriamente lo que dijeron que si yo me quedara aquí con ellas! ¡Porque aquí comen muy bien los gatitos comen todos! ¡Y comen pura comida fina! ¡Ay! ¡Ya me enferme el estómago por andar comiendo de la basura una vez! ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡Ay! ¡Ya paré! ¡Ahora yo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dani! ¡Dani! ¡Aviéntame a Lala! ¡Aviéntame! ¡Cómo no! ¡Aviéntala! ¡Bueno! ¡Ten cuidado y bájate con ella! ¡Aquí los espero! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Tranquilas! ¡Ya! 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 ¡Niñas! ¡Tranquilas! ¡Tranquilas! ¡Tani! ¡Tranquilas! ¡Ya! 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 ¡Muchos juegas! ¡Pero yo ya me tengo que ir! ¡Así que vengan ya porque es momento de despedirnos de Lana! ¡Vengan! ¡Gatita! ¡Gatita! ¡Sabes una cosa! ¡Ahora tú, Marce! ¿Qué le vas a decir? ¡Miau! ¡No quiero que te vayas, Lana! ¡Te vamos a extrañar mucho! ¡Miau! ¡Señora Edma, dígale usted unas palabras al gatito! ¡Ay! Pues que la vamos a extrañar mucho y ojalá que siempre la tengas así bien limpio y todo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Se lo prometo! ¡Qué limpecito! Porque mira, ahorita huele bien rico, ¿eh? ¡Ay, sí, sí! ¡Pero te da cuenta porque tú eres bien sucia y te atiendes al pobre gato! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! Mira, así como me cuido, yo lo voy a cuidar a ella! ¡Y se la voy a presentar a Tomás! ¡Porque mira, se parece a Tomás! ¡Está igualito a tu hermano, Kimi! ¡Y a Tato también! ¡Y a Tato! A ver si no se lo quieren comer. ¡Vamos, pues vámonos entonces! ¡Bueno! ¡Pues ya, vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós, niñas! ¡Adiós! ¿Y ahora qué te pasa? Pues es que ya recuperé a la Ana, pero... ¡Ay, no me gustó! ¡No me gustó para nada ver así a las hermanitas Cárdenas! ¡Yo lo sé, Kimi! ¡Vente, Kimi! ¡Vamos a subirlo! ¡Pues sí, ya! ¡Ay, ay! ¡Tícale la llave! ¡Pues espérate! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, chicas! ¡Ya no lloren! ¡Ahí tienen a Manchas también todavía! ¡Y a Molly! ¡Luego Molly se va a poner celosa, eh! ¡Ya no lloren! ¡Ya, ya no lloren! ¡Miren, ahorita les hago de tener algo rico! ¡Sí, ya para que se les pase! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Kimi, ¿sabes qué? Hasta yo me siento mal Pues tómate una medicina No, Kimi, por eso no Me dio bastante pena con la señora Alma Y por las niñas perlas así tristes Pues yo también La verdad, yo también sí sentí muy feo Y te digo algo ¿Qué pasó? Siento algo aquí en mi corazón Sote de colores Mira ¿Cómo que sientes? Hoy siento que brillan más que nunca Y cuando eso pasa es porque es una corazonada ¿Qué es eso de una corazonada? Pues que tengo que hacer algo con todo el corazón Uy, estaría padrísimo ¿Y qué puedes hacer? ¿Estás pensando qué? Que se las voy ¡Ay, no puedo! Que se las voy ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué? Se las voy a... ¡Ay, no, no, no! Pues ya dilo, Scooper ¡Ándale, ándale, ándale! Se las voy a dar en adopción A las hermanitas Cárdenas ¿Estoy escuchando eso? Sí, porque así como yo la adopté y la cuidé Yo sé que ellas también tienen mucho amor para darle ¡Ay, Kimi, cuánto te quiero! Sé que eres tan buena ¿Sabes qué? Déjame regreso Porque les va a encantar Les va a encantar esa idea ¡Vamos, Andi! ¡Sí! ¡Ni modo, rana! Te vas a quedar aquí Y ahora yo vengo y te visito aquí ¿Entendido? No, déjame le aviso a Luis Que está en llorar y llorar A ver qué podemos hacer Bueno, Luis Sí, bueno Oye, las niñas están en llorar y llorar Vino Kimi y se llevó a la gatita ¿Qué por qué es de ella? ¿Cómo, Kimi? ¿La del club de X-Play? Sí, ya, pero ya nos explicó todo Y pues es de ella Se la tenemos que dar Ay, 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 qué bárbaro Bueno, pero pues ahí está Moli Sí, pero bueno A ver si ya vienes, ¿no? Para ver qué hacemos con las niñas Porque Sayori y Ori están bien tristes Ok, ahorita vamos por ella ¡Gracias! Bye Vente, Kimi Sí Pues ya llegamos otra vez Ay, ojalá ahí se emocionen mucho Con esa sorpresa Yo sé que sí Vas a ver Vente, vente Ven, vamos a tocar Ay, Kimi, se van a emocionar mucho ¡Ándale! ¡Niñas! ¡Niñas! ¡Marcelo, Daniela! ¡Marcelo, Fernando, Daniela! ¡Señor Alma! ¡Van a salir! ¡Queremos, Elofe! ¡No pagues! Ay, está tocando otra vez bien fuerte Pero vamos a ver quién es, chicas Oye, por cierto Se me acaba de ocurrir una idea ¿Cuál? Cuando yo adopté a Lana Me dieron otra hoja de adopción Está ahí en la camioneta Tráitela para que todo sea legal Y que ahora sea el cambio de dueño A las hermanitas Carmen ¡Niña! ¡Aquí está la pantera! Ay, aquí está Van a estar llorando ¡Niña! Se me hace que sí está Ah, sí, sí, sí A ver Mira, mira, mira Sí, es esa, mira, es esa Nada más cambia la hoja Porque la otra es la que decía Kimi Sí, 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 sí A ver, vamos A ver quién está tocando ¡Ay! ¡Ya sabía qué! ¡Oh, la llevamos y vamos! ¡Estamos de regreso! Les tenemos una sorpresa ¿Le dices tú o le digo yo? Pues dile Ay, bueno, les digo yo Miren, les voy a decir una cosa La verdad es que yo sé cuántos se encariñaron con lana Yo también, pero no me gustó verlas tristes Y es por eso que aquí tengo los papeles de adopción Para que se queden con lana ¿Qué ha pagado de decirle a Ana? Aquí está usted, la abuela nada más le firman las tres Que van a querer al gatito por siempre Siguiente, es para ustedes Ay, qué padre, qué bueno Pero bueno, pásale porque tú también aquí le tienes que firmar Sí, pero yo te voy a firmar Y de paso con el ratito cubo No, me voy a firmar Pues cuando no me entienden Bueno, siéntese, están en su casa Ay, pero hay cosas, ni a mi hijo Ay, que broma es concha Párate, respétame No, siéntate bien, Ana Bueno, ya estamos en casa, Ana Bueno, ya Bueno, y lo que revisamos es papeles, chicas Chiquenlo, chiquenlo, chiquenlo ¿Quieren algo de tomar o algo? Ay, un refresquito si quiere, señor Alma, muchas gracias Sí, sí, pues ahí lo que salió como Yo no tengo Ok, y ustedes pues no, ¿verdad, chicas? Vamos a ver Dice, este certificado es oficial de adopción Aquí hay que firmar todas, ¿ok? Porque si no me la voy a llevar Ok, aquí le van a firmar su nombre, ¿ok? Sí Muy bien Y vamos a poner el de ella El de también el de... El de Fer El de Marcela Y el de Lana Muy bien, ¿están listos para firmar? Sí ¡Tarán! Ay, pues como los magos, las saqué de la manga No, como la señora, que se hace todo y las vuelvas Chicas, hay que empezar a firmar, ¿ok? ¿Quién empieza primero? Yo le voy a poner aquí mi nombre Le voy a poner Kimi Kimi Y aquí le voy a poner lana ¿Lana? Chicas, ustedes tienen que firmar aquí cada una Ay, qué padre No sabía, Ana ¡Guau! ¡Dani! ¡Eso! ¡Ándale Dani, muy bien! ¡Sí, cársela! Marce Arriba de Dani Arriba de Dani Marce Ay, mira, mira Y es inclusiva No es inclusiva Y Dani es inclusiva ¿Qué nice? Y yo, y yo, Fer ¿O era Fer? ¿Tú sabes escribir? No Te voy a poner aquí Fernando Fernando Ay, con mucho gusto Falta el señor Alma también Con cariño, Eric G El original Ay, con autógrafo Ahora falta el señor Alma Que espacio, eh ¡Señora Alma! Ahí voy, ahí voy Pude, voy a darle chita Acabamos una gatita Les va a encantar, seguro a la gatita le va a encantar Bueno, ten Eric, gracias Gracias, señor Alma ¡No lo puedo creer, Alma! Esta leche es de la cara, está así en huella Está en el polvo como la tuya Ay, Kimmy Pues, ¿qué tienes? No seas ridícula, nunca te había visto tomar así la leche No, porque tú nunca me das leche No, 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 no ¿Tienes maldita, Lana? ¿Sí? A ver, ven Que coma Lana también ¿A poco sí? ¡Mira! ¡Ay, qué rico! ¡No metas la pata! Ya está tomando de tu leche, Lana Yo le comparto Bueno, está bien ¡Pero sin pata! Bueno, está bien Que meta su pata A lo mejor se quiere bañar por completo ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, ya Es poquito, luego se me acaba A ver, toma, te va a manchar ¡Dámela! ¡Cuidado! Ahora sigues tú, ándale ¡Tómalo! Ustedes a lo tuyo, muchachos ¡Señora Alma! Ahora sí Ya que nos trajo Este, el refresquito y la lechita Le toca a usted la firmita Al lado de la mía Ah, bueno, ok O firma donde autoriza Que se quede con usted Bueno, niñas Pues, entonces Es oficial Lana A partir de hoy se queda Con las hermanitas ¡Qué padre! Ay, sí, ahora sí, oficial Y ahora sí, ya no nos la pueden quitar No, ya, es para ustedes Porque pues yo me acuerdo Que yo vivo con muchos amigos En el club Pero pues ustedes tres No tenían las cosas Es por eso que ya mejor Se quedan con Lana Oye, Kimi A lo mejor más seguido Te puedes venir Unos tres o cuatro días A quedar aquí con ella Sí, ya tenemos filmados Y cosas de niñas Y juguemos todas juntas Sí, sí Bueno Pero, señora Alma Voy a venir seguido A ver a Lana, ¿eh? Sí, claro Y cuando tú quieras Ya sabes que es tu casa Perfecto, ya pues ya Vámonos, yo me llevo la leche Un ratito Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Sí, bueno Está bien Te lo dejo a Lana Yo no tengo dinero Niña, adiós Se porta bien Cuidado Gracias Gracias, gracias Muchísimas gracias Gracias Adiós Adiós Ay, miren Es de nosotros Gracias a nuestros amigos Del club de Kids Recompañanos en este divertido video Ay, señora Alma Muchísimas gracias a ustedes Por invitarnos A grabarnos La pasamos genial Con estos bellos princesas ¿Pero niña? Sí A ver si vienen más seguido Cuando guste Cuando guste Ya saben, amiguitos Adopten ¿Verdad? Adopten Adopten Adiós Y para más historias como estas Síganos en su canal de YouTube Y si no están suscriptos ¡Suscribanse! Porque es mi canal favorito El club de Kids Play Y si les gustó este libro ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Dale! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Dale! ¡Suscríbanse! ¡Dale! ¡Dale! ¡Adiós! Mi hermanita Es mi mejor amiga Cantamos Bailamos Somos muy unidas Nos gusta sonreír También platicar La divertimos mucho Con papá y mamá Las hermanitas Cárdenas Vamos a jugar Y a disfrutar Las hermanitas Cárdenas Mira con nosotros Te divertirás Las hermanitas Cárdenas Vamos a cantar Vamos a bailar Las hermanitas Cárdenas Muchas historias Tú aquí verás ¡Oh sí! ¡Yeah! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!